¡Suscríbete al canal! Bueno, cuéntanos un poco sobre qué consiste esta campaña. Bueno, la campaña Déjala Decidir es una iniciativa no solo del movimiento Mandola Ramos, sino de la articulación feminista y de muchas organizaciones y de más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas que han firmado para que haya un proyecto de ley que permita despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Esto va a ser presentado como iniciativa ciudadana ante el Congreso de la República. Primero, claro, vamos a ir ante el Jurado Nacional de Elecciones este día jueves a entregar todo este lote de firmas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas firmas han conseguido? 103.000 firmas, aunque la ley solo pide un 0,3%, que es como 59.000 firmas. Vamos a entregar 80.000, pero tenemos firmas de respaldo. Al año 2014, donde el aborto terapéutico ni siquiera está reglamentado, ¿no existe en este momento una ley de este tipo que ustedes están proponiendo? ¿Nadie en el Congreso de la República ha propuesto precisamente de penalizar el aborto por violación? No, en el caso de aborto por violación lo que existe es el artículo 120 del Código Penal, que sanciona con tres meses de pena a las mujeres que aborten cuando hayan sido violadas sexualmente y hayan quedado embarazadas. Entonces hay una sanción que nosotros consideramos que es injusta, es irreal y que atenta contra el derecho de las mujeres a decidir, porque en eso se centra la campaña. La campaña no se centra en el derecho al aborto, sino en que dejemos a las mujeres que decidan por sí mismas cuál va a ser su proyecto de vida, sobre todo tras haber sufrido una agresión tan brutal a su intimidad como es la violación sexual. De otro lado, señalar que el Perú es uno de los países que tiene la tasa más alta de violación sexual, lo cual es una vergüenza y lo que nos alerta para tener políticas públicas de protección a las mujeres. ¿O sea que esta campaña no promueve el aborto? No, de ninguna manera promueve el aborto. Promovemos más bien la vida y la decisión de las mujeres que son las que, lo que decimos nosotras, si las mujeres pueden decidir, algunas o muchas decidirán que van a seguir adelante con sus embarazos, los llevarán a término y construirán un proyecto de vida con esos hijos e hijas aún en esa situación. Pero para aquellas que no estén de acuerdo y que no quieran llevar adelante el recuerdo permanente de esta agresión brutal, el Estado tiene que proveer protección y salud pública. Antes de entrar a la parte ilegal específicamente, justamente sobre ese artículo 120, vamos a ver un video. Un video de la campaña, vamos a ver. Un video de la campaña, vamos a ver. ¡Cállate! 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 ¡Y ahora qué hago! ¡Quiero eso! ¡Quiero! ¡Quiero tenerlo! ¿Y tú serías madre por una violación? ¡Déjala decidir! ¡Fuerte! Muy fuerte. Muy fuerte. Elegimos que sea así, que sea sobre los miedos que tenemos las mujeres, sobre aquello con lo que crecemos. Todas las mujeres desde que somos niñas, el mayor temor que se nos inculca es la violación de nuestra privacidad, de nuestra intimidad. Y esto sucede. Y frente a esto tenemos que reaccionar, porque hay 120.000 violaciones anuales y hay un subregistro. No todas las mujeres denuncian. Las que denuncian son, sobre todo las mujeres adultas, estamos hablando de que hay un 5% de este número que estamos proyectando de violaciones sexuales en el país, es la que queda embarazada. Estamos hablando de 5.550 más o menos violaciones, embarazos forzados. Ahora, lo que a mí me llamaba la atención, y tú lo mencionabas hace un momento, es el artículo 120 del Código Penal, ¿cierto? Que se le llama aborto sentimental. Sí, exactamente. Mal llamado aborto. ¿Es cierto? Es una torpeza, ¿no? Sí, es una forma ofensiva de eso. Así es. Y aunque algunas personas podrían decir, pero bueno, son tres meses, ¿no? Tres meses de los cárceles efectivas, esos tres meses, ¿qué implica para la persona? Es algo tremendo, porque aun cuando no tenemos mujeres, felizmente, que no tenemos mujeres en nuestras cárceles por este motivo, las mujeres sí pasan por un proceso penal vejatorio, ante la policía, ante la fiscalía, ante todo lo que es el procedimiento penal, y después son exculpadas porque, claro, tres meses no significa, para ir a la cárcel hay que tener penas de tres años más o menos. Pero sigue criminalizada su conducta. Y lo que el mensaje que da a la sociedad es que el cuerpo de las mujeres tiene que ser regulado penalmente y que la maternidad es una imposición. Nosotras decimos no a través de Déjala Decidir, queremos decir, la maternidad es una elección, no es una imposición. Y las mujeres tenemos la capacidad de decidir lo mejor que es para, lo mejor para nuestro proyecto de vida. Los críticos a esta campaña dirán que Manuela Ramos y la articulación feminista lo que parecería que está buscando es que haya más abortos. De ninguna manera. No, esta campaña, y lo repito, no promueve el aborto. Esta campaña defiende la vida. Esta campaña defiende la decisión de las mujeres, que somos las únicas, porque habría que ponerse en nuestra piel cuando sufrimos estas agresiones brutales. Recuerden que estamos hablando de aborto por violación. Las únicas que podemos decidir si vamos a poder continuar con este embarazo o no vamos a poder. Para aquellas personas que están en contra del aborto en todos los sentidos y por todos lados, lo que mencionarían es, bueno, pero la defensa de la vida somos nosotros, ¿no es cierto? Porque estamos defendiendo la vida de este pequeño que estaría por nacer, a pesar del argumento que tienen ustedes. Nosotras consideramos que la vida es valiosa y defendemos la vida. Toda vida es valiosa. Y entendemos que los embarazos, cuando son producto de un consenso, son fruto del amor, es la ilusión más grande y que tú puedas desarrollar tu proyecto de vida como mujer y además sumar el proyecto de vida de un hijo o hija futura. Pero pongámonos en los casos de las mujeres que no decidieron esto, que sufrieron estas agresiones brutales, estas violaciones sexuales a su intimidad y que eso no se da solamente en el espacio público, como hemos visto en el ejemplo del spot, sino que también se da en nuestras casas. ¿Qué proyecto de vida puede tener una mujer, una niña, un adolescente, cuando tiene que llevar adelante un embarazo y tener más adelante el hijo o hija de su padre, hermano, tío o amigo que llega a la casa? Entonces hay que reflexionar. El incesto es violación sexual. Hay violaciones sexuales también dentro del matrimonio. Entonces hay que reflexionar sobre esto y nos parece una excelente oportunidad para que se toque este tema, se ponga en agenda pública, porque es un tema de política y es un tema de democracia. Estas 103.000 firmas, que es una propuesta ciudadana, ¿no es cierto? Es una iniciativa ciudadana. ¿Tiene eco en el Congreso de la República? ¿Hay congresistas que han acogido este servicio? Sí, hemos estado trabajando con algunas de ellas que desde que iniciamos el proceso nos dieron su apoyo abierto y ahora seguimos en ese proceso. En este momento van a ser presentadas todas las firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones, el jurado las enviará a la RENIE, RENIE las devolverá, las verificará, y luego el jurado pasará todo este proyecto ante el Congreso de la República. Es valioso porque las iniciativas ciudadanas son muy pocas. Las que tenemos como antecedentes es la ley sobre discapacidad, que se logró después de un tiempo, a través de una iniciativa ciudadana, que por cierto promovió Javier Díaz Canseco, y tenemos la que está todavía encarpetada, que es la ley antitaurina. ¿Despenalizar el aborto, crees, Marilena, acabaría con los circuitos clandestinos inseguros de abortos? Sí, acabaríamos con un grave problema nacional, que son los casi mil abortos diarios que se producen en este país. Estamos hablando de 351 mil abortos, hay una proyección de 370 mil anuales, lo cual nos hace pensar que hay mil abortos diarios y que hay un circuito que se beneficia totalmente y que arriesga las vidas de las mujeres en manos de gente que no es profesional y que les puede causar, por ejemplo, lo mínimo que puede causar es la esterilidad permanente, pero también causan la muerte. Y las mujeres que llegan a los servicios públicos con abortos no terminados, entonces son maltratadas totalmente, no se les pone anestesia y encima se les denuncia. ¿A sus pares en los servicios de salud las tratan mal? Sí, las mujeres y los hombres. Es una realidad brutal porque se piensa la sexualidad de las mujeres está criminalizada, está castigada, está bajo una lupa, entonces se dice, ah bueno, de alguna manera tuviste la responsabilidad de esa violación, ya sea por cómo te vistes, por cómo te conduces, con qué te reacciones. ¿Te lo mereces así es en el ambiente? Sí, es una cosa trágica. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, no puedo decir que todos y todas, pero sí hay hombres y mujeres. El hecho de ser mujer no significa que seamos buenas o que entendamos toda la realidad de una manera igualitaria. Tiene que haber un cambio en los patrones socioculturales que nos haga entender que las mujeres podemos decidir y que la sociedad tiene que terminar confiando en nosotras como cuando confió, cuando se nos reconoció el derecho al voto. Tiene que haber una confianza sobre las decisiones de las mujeres y que nos dejen decidir. Y ojalá haya voluntad política, ¿no? Eso tiene que empezar a pensar también, en los votos en el Congreso. En los votos en el Congreso, porque una cosa es una iniciativa ciudadana, pálida, y otra cosa es que los políticos se fajen y voten. Confiamos en el debate, confiamos en el Congreso, creo que tienen que cumplir con su rol, con el rol que le termina la ciudadanía, pero a la vez el solo hecho de poner este tema en debate público ya es una ganancia para la democracia y sobre todo para esta apuesta que tenemos nosotras de tener una convivencia igualitaria en sociedad. Bueno, el tema está planteado y nosotros queremos sumarnos a este debate, generar por supuesto su atención y opinión pública, así que vamos a poner en pantalla una pregunta que puede usted responder, ahí está, en nuestro Facebook. La ONG Manuela Ramos lanza campaña para despenalizar el aborto por violación sexual. ¿Tú qué opinas? Y si quiere saber más también puede entrar a la página web, ¿no es cierto?, de esta campaña, déjala decidir para que de alguna manera se informe más respecto a en qué consiste la campaña y qué es lo que busca. Mariela, muchas gracias. Veremos qué pasa en el futuro con este iniciativo. Gracias a ustedes. Una pausa, volvemos. Gracias.